Algunas veces los videos del canal tienen sorpresas al final que los que no se quedan hasta el último momento no alcanzan a ver, como en el caso del vestido que se materializa de la nada, solo los que llegaron al final del video pudieron conocer la solución a ese enigma. Lo sorprendente de esta secuencia es que ella tiene un bikini y la pregunta es ¿Dónde esconde el vestido? La respuesta es que nuestros ojos nos vuelven a engañar, ella no viste un bikini que es un traje de dos piezas sino de una sola pieza, solo que la parte que va en el estómago es de un tono muy parecido a la piel y es justo allí y en el busto donde se oculta el vestido, solo que la calidad del video no ayuda mucho a distinguirlo, podemos ver al final del acto como la chica no tiene un busto prominente como parecía en el momento previo al cambio, porque es allí donde este delicado vestido de seda está oculto, miremos como ella dirige su mano un poco debajo de la axila, esperando el momento en que es cubierta con el papel picado y así pueda desplegar el vestido de la manera que ya conocemos. Ahora sí, la misión está cumplida y en el próximo video… Una de las preguntas más frecuentes que me llegaron al instagram fue acerca de la piedra giratoria que aparece en el video de los zambetos, para algunos esta manifestación reforzaría la idea de que algo sobrenatural podría estar sucediendo, pero en la última secuencia de la investigación les dejé una pista, como prueba de que el poder de hacer piedras giratorias no es exclusivo de los zambetos. Y aquí se las presento… Kike Buster, creo que has ido muy lejos… Au, mi mano… Si quieres conocer este secreto y las respuestas a las preguntas que ustedes mismos me han enviado, como cuánto me pago a la NASA para decirles que la Tierra es redonda o cómo se graban los videos del canal, quédate a ver este especial por los primeros 100.000 suscriptores. R2, ven aquí por favor y prepara todo para transportarnos al planeta desconocido. Bien, allá nos vemos. Muy bien R2, todo listo, transporta ahora. Todo empieza en el planeta desconocido, mi anterior canal. Tiene ese nombre porque las personas dentro del espectro autista, más específicamente las que tienen síndrome de Asperger, muchas veces pueden llegar a sentirse como extraterrestres en un planeta extraño, en el que las normas sociales y lo que la mayoría asume sin dificultad para ellos pueden ser incomprensibles. Algunos consideran que sería comparable a tener un sistema operativo distinto, pero esta forma particular de percibir y entender la realidad junto con las dificultades en el desarrollo de habilidades sociales hace que su comportamiento pueda ser visto como extraño. El problema se agrava porque muchos de ellos viven sin saber qué es lo que les sucede. No solo por lo complicado del diagnóstico, sino porque no existen rasgos físicos ni afectación a la inteligencia que pueda ayudar a reconocerlos. Ellos terminarán aislados, incomprendidos por los demás y lo que es peor sin poder comprenderse a sí mismos. Y debido a sus problemas de comunicación, algunas veces incapaces de pedir ayuda. El cine y la televisión han creado personajes inspirados en esta condición, pero estos muchas veces han colaborado a reforzar el estereotipo. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. Su aguda sensibilidad puede poner de manifiesto necesidades de la razón que son comunes a todos, pero de las que no siempre somos conscientes. Su mente parece exigir un mundo ordenado, claramente estructurado y con sentido, pero sobre todo, más amable. Esta misma sensibilidad también es la causa de su tendencia al aislamiento, como una forma de buscar protección frente al abrumador flujo de estímulos que no comprenden, en un mundo en el que no parece haber orden ni sentido. Para sobrevivir a esta agobiante situación, terminarán convirtiéndose en replicantes de los neurotípicos, intentando ser indistinguibles de ellos. Lo que al final puede llevarlos a niveles de estrés muy elevados y sumergirlos en la depresión. Precisamente sobre ese tema hice un video en Planeta Desconocido que dejaré en una de las tarjetas. El objetivo de este canal y Planeta Desconocido es animarlos a ir más allá de las apariencias, a no juzgar superficialmente. Porque aunque a veces no parece posible encontrar sentido, ni orden y la oscuridad parece ensombrecerlo todo, la pequeña luz de nuestra razón puede ayudarnos a encontrar la fuente verdadera que da sentido a toda la existencia. Y si yo siendo un enano he podido encontrar estas razones, es solo porque verdaderos gigantes del pensamiento así lo manifestaron. Para poder ver más allá de nuestras propias limitaciones, hay que ir a hombros de gigantes, gigantes del pensamiento, pero también gigantes de corazón. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Los he traído aquí para mostrarles cómo se hacen los videos del canal. Enseñarles también el equipo que uso para grabar y además de responder a sus preguntas que me enviaron a través de Instagram. Como ven, esta es mi habitación convertida en un pequeño estudio de grabación, que luego se transformará en mi cabina en el espacio, que es lo que ustedes ven en todos los videos. Todo esto tiene un simbolismo que ya algún día se los explicaré. Cambia visual. Como pueden ver la iluminación no es nada profesional. He tratado de imitar a bajo costo lo que he visto en otros canales con más experiencia y recursos. Esta es mi silla, mi escritorio y aquí una lámpara que tuve que destruir para adaptarla al bombillo. Es porque las luces son muy importantes para que el efecto croma funcione correctamente. En la pantalla del monitor pueden ver el guion escrito con todo lo que tengo que decir. Y aquí debajo, algo que les quería mostrar. El premio de plata que YouTube envía al llegar a los 100.000 suscriptores. Y aunque ya lo mostré por Instagram, si no lo viste es porque no me sigues. Igual he querido compartirlo con todos ustedes en el canal porque son parte importante de este logro. Ya que sin tu suscripción nunca se hubiera alcanzado. Esta es la típica caja que ya todos deben conocer con la carta de felicitación que envían a los creadores de contenido. Y debajo la placa de YouTube. Cambia visual. Algunos piensan que esto no sirve para nada. Y no se equivocan. Pero no olvidemos que muchas veces aquellas cosas que no tienen una utilidad son las que nos dan más satisfacciones. Y aunque esto no tiene una utilidad, su valor está en lo que representa. Y para mí representa todo el trabajo dedicado para hacer los videos. Y que hayan 100.000 personas de todo el mundo que por un momento fueron tocadas de alguna manera. Aunque solo vieran un video y hayan decidido darle al botón de suscribirse. Cuando uno empieza un canal de YouTube sueña con algún día recibir el botón de plata. Y es gracias a ustedes que se ha conseguido. Y aunque ni siquiera había soñado en el millón. Ahora es una posibilidad que debería ir contemplando. Pero por ahora vamos a encontrarle un lugar a este premio aquí dentro de mi habitación. A muchos les da curiosidad saber cuánto se puede ganar haciendo videos. Solo para que se den una idea les voy a mostrar cuánto ganó el canal por los 3 videos relacionados con la tierra plana. Vamos a YouTube Studio y vemos la monetización. Buscamos estos 3 videos y... Aparece el total de ingresos recibidos por cada uno de estos videos desde que fueron publicados. Y ese es el total que pagó la NASA para hacer los videos de la tierra plana. No. Ese es el total de ingresos que recibieron esos 3 videos sobre la tierra plana desde que fueron publicados hasta este momento. Y gracias a esa oportunidad que nos da YouTube poco a poco he podido mejorar los equipos con los cuales realizo los videos. Y ahora se los voy a mostrar. Empecé usando esta cámara de 40 dólares y hoy uso una reflex que aunque no es la mejor del mundo. Pero ustedes pueden ver su calidad porque la estoy usando para hacer este video. Pero más importante que una cámara es tener un buen sonido. Por eso uno de los primeros equipos que conseguí fue este Blue Yeti. Uno de los micrófonos más populares para YouTube. Y considerando la calidad y el precio creo que fue una buena elección. Hay algunos equipos que no he cambiado aún. Como este mouse Havoc de CM Storm. Que no me ha dado ningún problema. A pesar de que tiene varios años. Al igual que este teclado Sidewinder X4 que tiene también varios años. Y nunca me ha fallado. Otra cosa que no he cambiado es este case. Que también es de CM Storm. Ya está algo viejo por fuera. Pero por dentro si está repotenciado con 16 GB de RAM. Un procesador AMD FX. Y una tarjeta de video Nvidia GTX 1060. Aunque no es una computadora de última generación. Es lo suficientemente potente para hacer la creación de videos más eficiente. Por este otro lado tenemos la silla gamer que no es gamer. Es una silla de escritorio normal que tiene el logo del principal auspiciador del canal. Quise decir esta insignia de la NASA. Que sé que a muchos les ofende porque va en contra de sus creencias. Y por eso vamos a cambiarla por otra. Ha llegado el momento de remover esta insignia. Para poner en su reemplazo otra más significativa que tengo por aquí. Esta es. Se trata del comando de la flota estelar de la Federación de Planetas Unidos. ¿Entendieron la referencia? Planetas. Plano. Todos felices. Si vamos por este lado les quiero presentar a Obi-Wan. Quienes me sigan en Instagram quizás lo conozcan. Este perrito quizás es el único amigo que tengo. Está ya mayor y muy enfermo. Y como ven ya no quiere comer. Y por este lado encontramos a este personaje que solo los que vieron el video completo de los anguetos recordarán. Porque aparece precisamente en la escena post créditos de ese video. Y muchas gracias por ver este video y como siempre. Quieres saber como rodaba la piedra. Muy bien para explicarte eso necesito cambiar la visual. Que es justo la secuencia en donde aparece la piedra giratoria. Un asustador. Creo que has ido muy lejos. ¡Au! Mi mano. . Los ambetos al danzar van dejando su paso distintos artefactos. y uno de los más curiosos es esta piedra que gira a gran velocidad viendo el entorno tan rústico es difícil imaginar qué clase de tecnología podrían estar usando para crear esta ilusión o será acaso que ahora sí estamos presenciando algo sobrenatural pero al ver girar la piedra a mí me trajo el recuerdo de los primeros vídeos del canal precisamente en este cajón es donde guardo algunos de esos recuerdos y esto es lo que estoy buscando, un fidget spinner la piedra rotatoria a mi mente aparece como un fidget spinner el reto que tenía ahora era ver si era posible replicar el efecto entonces uní el spinner a un cartón y luego fui a la cocina de mi casa por un mortero de piedra que por suerte tenía la cavidad justa para ocultar un spinner en su interior sólo teníamos que combinar estos objetos para obtener nuestra propia piedra giratoria he tenido spinners que giraban por más de 5 minutos sin detenerse si yo pude hacer girar una piedra con un pequeño spinner y otras cosas que encontré en mi casa estoy seguro que con un rodamiento más grande y materiales más sólidos se puede conseguir que una piedra más grande gire tal cual lo vemos en la secuencia de los zambetos es el momento de mostrarles el lugar en donde sucede realmente la magia este es mi escritorio con las dos pantallas que me ayudan a distribuir las distintas aplicaciones que se necesitan para crear los vídeos del canal la pantalla grande es un televisor que como ya nadie usa televisión decidí darle un mejor uso como monitor secundario el principal programa que uso para editar los vídeos es el adobe premiere pro para los audios uso audacity y para generar los cgi uso 3d studio max el cual por ejemplo usé para reconstruir el escenario del god talent y los demás vídeos en los que hemos necesitado recrear todo el entorno ahora les voy a revelar el secreto de cómo es que se genera mi habitáculo en el espacio para generarlo uso una aplicación gratuita que se llama DAS 3D que tiene una gran cantidad de recursos que tú puedes modificar a tu gusto el límite es tu imaginación es toda esta complejidad la que hace que me demore tanto en hacer cada uno de los vídeos y sin contar el tiempo que demora en crear el guión intento ofrecerles lo mejor que pueda dentro de mis propias limitaciones esperando que cuando vean un vídeo del canal puedan irse por lo menos con un mensaje positivo las secuencias de introducción que a algunos molesta son en realidad la parte principal de los vídeos es la mejor forma que he encontrado para comunicar los pensamientos que si a mí me han servido para poder entender y encontrar sentido al planeta desconocido estoy seguro que pueden ayudar a alguien más estas ideas no son ocurrencias mías sacadas de algún anime o de alguna serie de netflix sino que son inspiradas mayormente por los libros que he leído y como me pidieron que les recomendara algunos libros voy a compartirles tres de ellos en esta vitrina tengo algunos de los libros que he leído y también tengo algunos objetos que tienen un significado importante para mí por algún evento significativo relacionado con ellos o porque es algún personaje de mis películas favoritas por ejemplo Buzz es mi personaje favorito de Toy Story porque él creía que venía de otro planeta su mente estaba llena de fantasías que le daban sentido a su vida pero al descubrir que la realidad era muy distinta pierde el rumbo solo la amistad, o sea el amor pudo darle un nuevo sentido, un nuevo propósito por el cual vivir estos son los tres libros que he elegido el primero es Hiperespacio del físico teórico Michio Kaku este libro nos habla de cuán compleja puede llegar a ser la realidad muy distinta de lo que perciben nuestros sentidos el segundo lo tengo por aquí se llama Entre el cielo y la tierra de María Vallejo Najera este libro es una recopilación de experiencias sobrenaturales sobre todo con fantasmas contadas por personajes conocidos de la sociedad española muy interesante y el tercero está justo por aquí es Ortodoxia del Chesterton este libro del cual he sacado muchas ideas para los videos nos narra la deriva de nuestra sociedad actual al haber optado por un sistema de pensamiento materialista que pretende abarcar toda la experiencia humana podríamos seguir pero creo que este video ya está siendo muy largo no sé si respondí todas las preguntas ¿le dije que estudiaba filosofía? ahora ya lo saben llegó el momento final llegó el momento de ubicar el botón de plata en su lugar he decidido colocarla en este lugar como ven no ha sido fácil colocarlo la pared ha terminado un poco dañada luego vi unos life hacks en internet y así quedó después de usar pasta dental sé que no ha quedado perfecto pero... pero qué cosa en este mundo es perfecta creo que va a quedar como una buena metáfora de la vida pues en ella vamos a encontrar muchos problemas que posiblemente nos dejen marcas pero a pesar de que lo malo parece tener más fuerza lo sorprendente es que si tenemos fe y perseverancia los sueños se pueden hacer realidad es hora de volver para preparar nuestro próximo encuentro con lo misterioso cualquier sugerencia en los comentarios o también puedes seguirme en instagram arroba kike booster muchas gracias por ver y como siempre digo ya lo sabes espera muchos más videos R2 transporta R2 olvidaba una pregunta más para creer que el bien existe y todo lo que este representa como el amor, la justicia y la belleza la razón exige un fundamento también creo que este fundamento nos supera de tal manera que sería imposible de alcanzar para el hombre a menos que aquello tome la iniciativa coincidentemente aquel fundamento que mi razón busca cumple con las características de aquello que en el planeta es conocido la razón y la fe llaman Dios la razón y la fuerte y la muchísima